Buenos días, bienvenidos a Divernumis una vez más. En el día de hoy trataremos de un tema yo creo que un poco más complicado que la moneda romana. Es el tema de Cartago y Cartago Nova, las monedas cartaginesas. Esta civilización no ha dejado mucho testimonio interno de cómo eran, de qué dioses adoraban, de cuál era su funcionamiento social, etcétera. Entonces, muchas veces las fuentes que tenemos que consultar son las de sus enemigos, entre comillas, los romanos. Ya sabéis aquello de la frase de Cartago de Lenda Est, es decir, Cartago debe ser destruida. Los enfrentamientos entre Roma, que estaba, digamos, en la península itálica y se iba expandiendo cada vez más como futuro imperio, y Cartago, que se iba extendiendo desde el norte de África, por ejemplo, a través de Hispania, en Cartago Nova, lo que hoy en día es Cartagena, pues claro, al final supuso un choque de trenes. Por tanto, como salió victoriosa Roma, pues digamos que han quedado siempre un poco como los grandes desconocidos. Uno de los enigmas numismáticos más habituales que puede tener un coleccionista es distinguir monedas cartaginesas de monedas, digamos, hispanopúnicas o hispanocartaginesas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues aquí, la verdad, son temas complicados. Si no tenéis buenos libros, pues será muy difícil que podáis hacerlo de una manera, digamos, clara y precisa, pero bueno, intentaré daros algunas indicaciones, ¿de acuerdo? Esta moneda que tengo aquí a mi izquierda, la que estoy moviendo y que está ligeramente, si os fijáis, duplicada la cara, por un error en la acuñación, esto es típico, ¿eh? Pues esta es cartaginesa. Y en cambio, esta que tenéis a la derecha, más grande, pues esta es hispanocartaginesa, es decir, de Cartago Nova. ¿Cuáles son los motivos típicos de este tipo de monedas? Bueno, pues suele abundar mucho el caballo, entonces hay muchas teorías de por qué hay tanto caballo en las monedas cartaginesas. Se suele decir, por ejemplo, pues que está relacionado con el culto a Baal a Amón, que es una especie de dios solar, por eso a veces también incluso el caballo aparece con el disco solar, pero bueno, no es concluyente, no se sabe del todo. También hay algún historiador romano que dice que se encontró una cabeza de caballo en el momento de la fundación de Cartago, y entonces eso se interpretó como un señal, pues de buen augurio. Entonces, pues bueno, también podría ser eso. Y también hay quien dice que aparecen caballos porque como estaban en guerra, pues era algo así como un símbolo de poderío militar. Entonces hay aquí muchas teorías. No solamente aparece el caballo. Fijaros que aquí aparece, por ejemplo, el caballo con una palmera. Y también hay monedas, normalmente son divisores, más pequeños, donde aparece pues la parte superior de una palmera. Digamos que si veis caballos, palmeras, palmeras y caballos, pues esto tiene pinta de ser cartaginés o de cartagonova, o incluso alguna otra región de influencia púnica. Por tanto, estos son los elementos que debéis tener en cuenta. Estas monedas más o menos son del siglo III a.C., finales, es decir, doscientos poco antes de Cristo, más o menos coincidiendo con la Segunda Guerra Púnica. Más o menos. Entonces, ¿qué personaje hay en el anverso? Bueno, en el caso de esta moneda, que es cartaginesa, suele atribuirse a Tanit. Es una diosa, digamos, muy adorada en Cartago, que, vamos, hacía de todo. Era una especie de Atenea, era una especie de Artemis, porque también favorecía los nacimientos, etcétera. ¿Vale? Entonces, entenderlo pues esto, como la principal divinidad femenina, ¿eh? Relacionada con todo tipo de atribuciones. Y la de la derecha, fijaros aquí, pues también sería supuestamente Tanit, ¿eh? ¿De acuerdo? Ya lo veis aquí, se le ve el pelo, suele llevar diadema, a veces, pues, pendientes, a veces collar... ¿Vale? Si en monedas cartaginesas encontráis, por ejemplo, que lleva un casco, suele interpretarse más bien, pues, como una especie de Atenea, ¿eh? Una diosa guerrera. Y no penséis que van a salir siempre cabezas femeninas. También hay cabezas masculinas que muchas veces se asocian al culto a Baal, con dos As. ¿De acuerdo? Hay mucha mala prensa sobre los cultos cartagineses. Los romanos eran unos expertos en propaganda negativa, digamos, y decían, pues, que se sacrificaban niños, etcétera. Bueno, no hay mucha constancia de esto histórica, pero digamos que, bueno, vete a saber. Como mínimo se cuenta, ¿eh? Que sacrificaban a niños. Vete a saber. También hablaban, echaban pestes de, por ejemplo, lo que hacían los bárbaros en el norte de Europa, etcétera. Y, ¿no? Los romanos les gustaba un poco mostrarse, pues, como los abanderados de la civilización correcta, ¿no? Y todos los demás, pues, estaban equivocados, eran unos salvajes, etcétera, ¿no? Y entonces, aún gracias que los conquistaban. Bueno, pues ya lo veis. Estos son un poco los principales símbolos, ¿eh? ¿Qué tipo de monedas hay? Bueno, hay monedas de oro, en plan estátera. Hay monedas de plata, que suelen llamarse ciclos. Todo esto son piezas ya de más nivel. Pero estas que os estoy mostrando son de presupuesto muy sencillito, ¿de acuerdo? Esto, pues, yo qué sé, 50 euros, 100 euros, pues tenéis monedas de gran calidad. Bueno, de gran calidad, de buena calidad, ¿de acuerdo? O sea, esto es el presupuesto más o menos de estas monedas, ¿eh? Pues no sé si esta me costó hace unos años 70 y esta me ha costado 35. O sea, que ya lo veis que no es ningún desmadre tener monedas de este estilo. Entonces, en bronce, ¿qué tipo de moneda hay? Bueno, ahí no está tan claro el sistema monetario de ellos y se suele hablar de calcos. Calcos es una palabra que yo, sinceramente, creo que viene del griego porque cuando estudiaba griego, pues, esta palabra me sonaba a eso. Halkos quiere decir cobre. Entonces, pues, es como decir cobres, unidades. Y entonces, pues, tienen, pues, la unidad, tienen también múltiplos, es decir, pues, de dos o de tres. Tienen, lo más frecuente, pues, es la unidad y después, pues, los divisores. Lo que podríamos decir una especie de semis o un cuarto, etcétera, ¿eh? O sea, divisores. ¿Cómo distinguir la moneda cartaginesa de la hispano-cartaginesa? Bueno, pues, con buenos libros, sinceramente. Luego os lo enseñaré un poco así, la tapa. Hay uno bastante bueno, que es, bueno, el ancient coinage of the Iberian Peninsula, o sea, algo así como la cuñación antigua en la península ibérica. Y ahí, pues, sale todo, monedas griegas, romanas, cartaginesas. Y entonces, ahí, pues, hay mucha, mucha foto y mucho catálogo de moneda de Cartagena, digamos, de Cartago Nova. Entonces, si no las encontráis allí, pues, tiene pinta, entonces, de que será de Cartago, ¿de acuerdo? Podéis encontrar numerosas monedas de Cartago también en los catálogos del Greek Coins. Allí hay unas cuantas, ¿eh? Entonces, pues, bueno, podéis un poco ir mirando y entonces podréis verlas, a ver qué tal. La de caballo con palmera, yo la veo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en España, pues, si veis caballo con palmera, suele ser más bien Cartago Nova, ¿de acuerdo? Y también aparecen a veces, pues, caballos, o sea, cabezas de caballo y también palmeras y tal, ¿vale? Pero, digamos, yo lo que veo es que las púnicas suelen tirar más de caballo, de cabeza de caballo y las, así, estadísticamente, ¿eh? O sea, lo que estoy diciendo es una salvajada académica, pero bueno, es para orientar un poco. La cabeza de caballo tiende a ser más Cartago. Esta, por ejemplo, fijaos que tiene aquí una especie de circulito, es un, seguramente es una señal de emisión. Cada, cada pocos años, pues, se hacían emisiones para ir renovando, ¿no? Y ir, digamos, dotando a la población de circulante. Y luego, en el caso de las hispanocartaginesas, pues, bueno, tenéis más, pues, esto, el caballo con la palmera y tal. Pero bueno, es complicado, ¿eh? Entonces, sin libros, no lo intentéis. Lo más práctico es que pilléis por internet y empecéis a buscar opciones, digamos, monedas similares y a partir de ahí, pues, las vais, las intentáis catalogar por parecido, ¿vale? Una cosa que también me gustaría comentaros. Fijaros el canto de estas monedas. Lo digo porque es una cosa que llama mucho la atención, ¿de acuerdo? No sé si lo veis por aquí, que es muy anguloso, muy anguloso, ¿vale? Tanto en la cartaginesa como en la hispanocartaginesa, ¿eh? Entonces, yo creo que es más, es, seguramente es por el sistema de acuñación que, que empleaban, ¿eh? Y entonces, pues, bueno, es una cosa que si veis que es angulosa, pues, que no os llame la atención o que no, bueno, que os llame la atención no hay problema. Pero digamos que no os haga sospechar de, uy, 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 eso es falso y tal. No, no necesariamente, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, si veis que es un poco angulosa, aunque irregular, pues entonces, bueno, no, no da la nota. Digamos que podría ser buena perfectamente. Son muy corrientes, ¿eh? Por tanto, no os penséis esto que son monedas de millonario, ni mucho menos. Pues bueno, ahora os mostraré lo que sería, pues, este, el libro este que os puede ir bien para encontrar, sobre todo, las, las hispanocartaginesas, ¿eh? Recordad que los cartagineses, pues, a medida que se expanden, pues, tienen su principal base en la península ibérica, pues, en Cartago no va, ¿eh? Bueno, y os muestro aquí lo que sería la portada de el libro este que os he comentado, ¿eh? Está editado por la Sociedad Catalana de Estudis Numismatics. Ya lo veis que es muy activa, a nivel de edición. Y, bueno, es un libro con, digamos, imágenes a todo color, entonces, por dentro, no solamente la tapa. Entonces, yo os lo recomiendo, ¿eh? Y está todo expuesto de manera muy científica, pues, indicando pesos, diámetros, anverso, reverso, etcétera. Y explicaciones, ¿eh? Entonces, este va muy bien. Está en inglés y en catalán. Por tanto, si el catalán es tan difícil, pues, bueno, no pasa nada. Lo leéis en inglés, que también se puede entender. ¿De acuerdo? Yo creo que, bueno, es más práctico leer el catalán. Para mí, seguro, ¿eh? Pero, digamos, yo creo que para gente que no domine mucho inglés, pues, el catalán se parece tanto que ya está. Entonces, pues, bueno, en este libro encontraréis un montón de cosas. Esto también os servirá para, yo qué sé, para monedas de de Gadir, por ejemplo, Cádiz, Púnicas, monedas ibéricas, monedas griegas, de Empurias. O sea, aquí hay de todo, ¿eh? Entonces, aquí esto, fijaros que es una obra de Leandra Villaronga y de Jaume Banayas. Por tanto, aquí tendréis buena referencia para mirar si son monedas de Cartago Nova, digamos, cartaginesas. ¿De acuerdo? Y luego, pues, para el resto, pues, mejor el Greek Coins, así como el libro asequible. Y allí, pues, tenéis muchos modelos, muchas imágenes, aunque sea en blanco y negro, para moneda de Cartago. ¡Hasta la próxima!